¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy revisando todo... Debería estar en directo pero no me sale... A ver... Retransmisiones pasadas... ¡No, no, no! Se supone que estoy en directo pero no me sale nada... Entonces compartir... ¿Cómo puedo compartir esto? Compartir el enlace del canal... Por aquí... Por aquí, por ejemplo... Vale, en teoría estoy en directo... Asumo que se me escucha bien... Así que vamos a empezar a hacer cuatro cosas... Vale, un poco situarnos... Hacer un poco el resumen y... Y empezar... Eh... No, y parar un segundo que tengo que hacer cositas... Primero... Me habéis dicho un montón de cosas porque me he esperado en hacer... Este directo... ¿Vale? Porque... Estaba con otros juegos y aparte... Para que me dijerais cosas... ¿Vale? Básicamente... Eh... Lo primero que me habéis dicho es lo de las letras... ¡Las letras, las letras! ¡Hola Laureano! ¡Buenas! Me habéis dicho las letras, las letras, las letras... Ya hice lo de las letras... ¿Vale? Y... Eh... A nivel de... Cosas... Por así decir... ¿Qué pasa? ¿Que me ataca el loco este o qué? ¿Pasa que...? ¡Oh! ¡Un demonio! ¡Un demonio! ¡Un demonio! ¡Un demonio! Vale... Me tengo que centrar porque hace como dos semanas que no juego... Vale, si me hace un ataque... La lío, eh... Porque muero... ¡Muero! Porque hice el pacto con el diablo ese raro... Y me quitaron un corazón... Vale, recordemos... Espero que se vea bien... Se me escuche bien... Porque he ido un poco a saco... Por no decirlo de otra manera... ¿Vale? No puedo hablar mucho... Porque... No puedo hablar mucho... Vamos a vender cosas... Primero de todo... Y luego ya... Os comento... Quería vender horns... Pero no veo horns... Yo he cogido horns... Sí... Va bien todo... Perfecto, Laureano... Perfecto... Esto es lo que yo quería... Horns... Para venderlos... Primero... Este cofre nadie me ha dicho cómo abrirlo de momento... Así que... Ahí se queda... ¿Vale? Sí que me habéis dicho cómo abrirlo del arco iris... Así que es lo primero que vamos a hacer... Pero quiero... El inventario mío es... Eh... No sé... No sé qué decir... Es lo peor... Ay... Se me laggeó... Güey... Vale... De momento vamos a hacer esto... Buenas Rockstone... Buenas... ¿Sabes cómo se cruzan los pinchos esos? No... No sé cómo se cruzan los pinchos esos... Pero hoy... A lo mejor descubrimos algo... ¿Vale? Porque he leído bastante... He dejado dos semanas por el medio... Para un poco investigar cómo iba la gente y tal... Descubriendo cosas... Porque estoy en el chat de... Bueno... El creador tiene un chat y tal y cual... Y... Y me han dicho cositas... Cositas interesantes... El primero... Me lo habéis dicho vosotros en el chat... Que es... Eh... El de cómo resolver el enigma... Del arco iris... Que es hacerlo por colores... Así que... Eh... Seguir los colores... No sé si de abajo o arriba... Pero bueno... De las setas... ¿Vale? O sea... Hay que limpiar... Vamos a limpiar un poco todo... ¿Vale? Pero el primero sería el lila... Pues vamos a buscar una seta lila... Que debería estar... Eh... What the fuck... No hay lila... ¡No hay lila! Pues empezamos mal... Vale... Estaba escondida... Vale... El primero es lila... Lila azul verde... Lila... Azul... Verde... Amarillo... Amarillo... Coño... Será este... No... Amarillo... Amarillo... Amarillo, naranja y rojo... Entiendo que este es naranja... Y este es rojo... Pues no... Pues será al revés entonces... Rojo... Naranja... Amarillo... Amarillo... Rojo, naranja... Amarillo... Verde, azul y lila... Verde... Verde... Azul... ¡Toma! Vale... Ahora sí... Ahora sí... ¡Venga! ¡Hasta luego, Bambi! Vale... Ya tenemos esto listo... Ahora necesitamos hacer llaves... Es que no hay más... Vamos a hacer llaves la forja... ¡Hola, Wolf! ¡Ostras! Somos bastantes personas... No está nada malo... Hoy avanzaremos bastante... Vale... Primero ya hemos resuelto este enigma... Eh... Deberíamos hacer... Eh... Más recolectoras de estas... La verdad... Porque nos iría bien... Vale... ¡Uff! Por ejemplo aquí... Esto está sin recolectar y me hace trabajar... Y no me gusta trabajar, amigos... No me gusta trabajar... Vale... Tenemos llave... Vamos a abrir a ver qué nos toca... Como sabéis los cofres... No siempre dan lo mismo... Así que... What the fuck... Míralo... El gorrito de magnate... Que nos hace que el dinero valga el doble... Flipa... ¿Qué tal la vida? Pues mira... Eh... Después de haberme sacado... Eh... King Nongers... Que lo hicimos la semana pasada... Pues... Bastante mejor... Pero sí... Estoy bastante mal de la garganta... Así que no hablaré mucho... Vale... Lo siento... Pero... Vamos a ver qué tenemos por aquí... Manufactura... Eh... Desbloquear las factorías... Logística... Esto nada... Claro... No sé qué comprar... Comercio... A ver... Podríamos hacer... Eh... La pesca, por ejemplo... Si queréis... Pesca... Pociones... Podemos ver lo de las factorías... A ver qué es... Luego aquí hay... Flower Press... Que tampoco sé lo que es... Es melting, ¿no? Porque bueno... Hace que vaya más rápido... Pero tampoco es que... Necesite más tiempo... Así que... Podría ser... Manufactura... Eh... Machinery... Pesca... O pociones... Que deberíamos empezar por alquimia y demás... Vosotros os diréis... Vale... Dejo ahí el punto... Y os lo pensáis... Vale... De momento vamos bien... Vamos a ir pensando en hacer más... Eh... Mining Roads... Para ello... Mining Roads... ¿Qué necesitamos? Es que tenemos muchas cosas... Que hacer... Muchas cosas... Que hacer... Steel... Pues Steel que vamos a hacer... A saco... Venga... Tomar viento... Todo Steel... O va a ser que sí... Pesca... 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 Vale... Eh... El tema de la pesca... No es que pueda pescar... Mierda... Se me ha colado un demonio... Ven aquí... ¡Ven aquí! Vale... Vale... Perfecto... Yo solo digo... Pesca porque sí... Yo también... Pues venga... Va... Eh... Vamos a coger pesca... Porque os gusta... La pesca lo que nos hace... Es desbloquear... Que podamos cocinar los peces... Nada más... Todos a pescar... Pues venga... Y nos desbloquea... ¡El arco! ¡Oh! ¡Hola, Cava! Buenas a todos... ¿Cómo venís, eh? Vale... Eh... Vamos a hacer Steel a saco... ¿Y qué más se necesita para las Mining Roads? Para el que no haya visto los últimos vídeos... Porque no están subidos... Eh... Las Mining Roads estas... Lo que hacen es recolectar por ti... Vale... Entonces lo puedo colocar... Este es muy pesado... Déjame en paz... Pesaico... Lo puedo colocar aquí... Que sale mucha cosa... Pero... Eh... Eh... O lo puedo colocar aquí... Por aquí en medio... Por ejemplo... Aquí... Que coja la mitad de este... Y la mitad de este... Pero no sé si se descargan los rábanos... Te acaban de... De hacer un mod Rockstorm... Porque sos el amo... Lo de delante te lo ha baneado... Lo puedo permitir... Lo permito... Porque eres el amo... No me gusta mucho... Vale... Vamos a hacer un Mining Roads... Y que vaya limpiando... Y si mueren los rábanos... Pues... Es lo que hay en la vida... Es dura... Podemos hacer algo así... Venga... Vale... Para que vaya minando por mí... Vale... La zona esta la tenemos ya lista... Es que tenemos un montón de cosas... Tío... Lo que nos falta es madera a saco... Entonces vamos a hacer una zona... De pesca... Vale... Mi idea es que podríamos hacerla aquí... Todo esto... No... Todo esto no... Pero... Siguiendo esto... Una buena zona de pesca... Porque tenemos un montón de cosas... Many ships drop to eat... What? Vale... Vamos a hacer pescas... Tenemos de sobra... Así que... Vamos a hacer... Vale... Me faltan berries... Vale... Pero he hecho dos zonas más... Ahora con el tema de la pesca... Pues se pesca más rápido... Vale... Y vamos a hacer una aquí también... Un Mininrot del bueno... Por aquí... Eh... Mininrot... Claro... El problema es que no me deja construirlo... De una forma... Adecuada... Entonces... Vale... De momento ahí va... Vale... Así voy pillando objetos... Venga... Hasta luego Laureano... Se tiene que ir... Vale... Eh... Con todo lo que tenemos... Podemos fabricar muchas cosas... Pero me tengo que calmar... Porque no paran de atacarme... En sí ahora el único... Peligro son estos bichos... Vale... Y... Mi inventario... O sea... Necesito organizar mi inventario... Hacer cofres... Pero claro... Zona de cofres... Ah... Se me ha lagreado un poco... Zona de cofres... He hecho esta... Que me gusta... Pero... Quiero probar una cosa... Quiero ver si puedo construir encima de los puentes... No creo... Pero por probar... Eh... Power plant... Flipa... No... Economics... Bout... Bricks... Me faltan bricks... Ok... No vamos a hacer 160... Vamos a hacer 100... Por ejemplo... 81 va... 81 bricks... Vale... Tenemos el hechizo del diablo... Y estos... Es que no sé cómo hacerlo... No se me ocurre... Pero bueno... Vale... Vámonos... Esto... Family Friendly... Una ensalada... Ostras... Pues yo he comido hoy... Arroz y tortilla... Triste... Y ya está... Vale... El problema del inventario... Y los cofres... Es que todo se va a los cofres... Entonces me preocupa... Vale... Me están atacando... Parar ya... Vale... Vamos a vender algo... Porque es que tengo mucho espacio... O sea... Tengo falta de espacio urgente... Vamos a vender la baba... Vamos a vender el huevo... Los huesos... Quizá... Y no sé... Es que tengo demasiadas cosas... Y vemos que tenemos que craftear... Porque ahora mismo... ¡Buenas, Furam! Soy nueva por acá... Por Twitch... Por YouTube... ¡Bienvenida! Siempre hay gente nueva... Bien... Me iba a preparar algo para merendar... Pero al final... He dicho... Pues... Si hay gente... Hay que salir... Una ensalada de canónigos... Están buenas las ensaladas de canónigos... Hay que decirlo... Lo he dicho, eh... Disculpad por mi voz... Porque estoy bastante mal... Pero bueno... Vamos a ver si puedo comprar algo, ¿no? Me apetece comprar algo... ¡Mira, va! Mientras más gente, mejor... Pues sí, mira... Pues Furam... Va a elegir la siguiente isla... Que compremos... Va a ser ella... Por ser nueva... Va a comprar una isla... ¡Pam! Va a venir comprando... Podemos comprar... Esta de arriba... Que está al lado de la nieve... Será de... De... De nieve seguramente... Podemos comprar... Eh... Podemos comprar... Una... Una de desierto... Que tenemos tres aquí... Podemos comprar... Del infierno ninguna... Esta es la zona del infierno... Ninguna... Por tu... Siguiendote... Muy bien... Así se... Así se habla... Por tu... Y YouTube... Podemos comprar... Una de cementerio... Una de verde... Eh... O una de nieve... O una de desierto... De todos los biomas... Menos... Del infierno... Porque son muy caras... Como veis... Vale 7000 pavos... Una de desierto... Venga... Una de desierto... Pues elige... Arriba... Derecha... O abajo... Elige ya... Y a ver que sale... Que sale... Que nervios... Arriba... Derecha... O abajo... Chan chan... Chan chan... Somos cinco personas... Estoy bastante... Feliz... Porque normalmente no aparecéis muchos... Por el tema... Arriba... Vamos allá... Vamos allá... Vamos allá... Furan... Dedicado a Furan... What the fuck... ¿Qué es eso? Espérate... 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 Me pongo nervioso siempre que compramos islas... Me pongo muy nervioso... A ver... ¿Qué es eso? A ver... Es que los enemigos... A ver... Vamos a hacer un... ¿Es un templo de un mono? ¿Qué es eso? No... A ver... A ver... Un momento... Se le ha cortado el audio... No, no... El audio está funcionando bien... Debería mejorarme mis... Mis cosas... Pero soy un loco... Y cada vez que hay algo nuevo... Tengo que verlo... Vamos a hacer un enlace por aquí... Y un par de enlaces por aquí... Vale... Aquí hay un icono... Raro... Voy para adentro, eh gente... Voy para adentro... Buah, qué miedo... What the... Fuck... ¡Es una tumba! ¿Qué es esto? ¿Tumba antigua? ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Es como un puzzle... Pero... Eso me va a matar, ¿verdad? ¡Hala! Espera... Ahí lo puedo llevar... Espérate... ¿Esto qué es? Esto da como electricidad... ¡What the fuck! Vamos para adentro, gente... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahora el vídeo se ve como si fumado algo... Confirmarme que funciona antes de seguir... Porque yo lo estoy viendo en directo... Y se ve bien... Confirmarme, ¿por qué? Rockstorm, confírmame... ¡Hola! Ha pasado mucho tiempo cuando he entrado... Porque hemos cobrado 29 de cada una... Se ve genial... Así me gusta, así me gusta... Vale... Vale... ¿Seguimos o no? Tengo mucho miedo... ¡Tengo mucho miedo! Vamos al templo... Tumba antigua se llama, ¿eh? A ver... Ah, vale... Y cada vez que entro... Tengo que hacerlo otra vez... O sea, es como una dungeon... Es como una dungeon, ¿vale? Aunque se escuchará raro... Porque se está mezclando la música del juego... Con la música del templo... Que es diferente... Esto es un error... Uy, 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 uy... Voy para adentro... ¿Qué es eso? Hola... Hola... ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Es un enemigo! Lo maté... Vale... El susto me he dado... ¡Ja, ja, ja! Vale, esto no se rompe... Estoy exhausto... Vale, tengo que comer... Llevo comida para la tumba... ¿Derecha o izquierda? ¡Tengo miedo! ¡Ja, ja, ja! Tengo mucho miedo... Tengo mucho miedo... Voy bien de vida... El inventario está un poco mal... Pero... ¿Derecha o izquierda? ¡Derecha o izquierda! ¡Derecha o izquierda! ¡Oh, my God! Tengo miedo... No sabía que había en Dungeons... ¿Derecha o izquierda? Venga, el primero que lo diga... Tiramos para allá... Como un loco... Derecha, vamos... Vamos para allá... Rockstorm... ¿Qué es esto? Esto es... Me recuerda al... The Binding of Isaac... ¡Corre, chiquitín! ¡Ay, Dios! Vale, vale... ¡Hulo, dinero! Vale, mi inventor is full... ¿Por qué...? Tengo que tirar cosas... Debería haber venido más vacío... Bueno, tiramos esto... Vale, un topacio... ¡Mierda! Sabía que... Iban a pasar cosas... ¡Ah! ¡Me pongo nervioso! Lo que te dije... Te llevo a dos cofres... Sí... Voy a vender flores... Tío, me estoy rayando... A ver... Pero entonces cada vez que entre hay cofres... ¿O cómo va esto? No creo, ¿no? ¡Uy! Me dan un toque y muero... Porque ahora tengo dos de vida... Vale... ¡Vale, vale! ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? Voy a utilizar el poder, ¿eh? ¡El poder! ¡Ja, ja, 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 ja! Chaval... El poder del amigo... ¡Ja, ja, 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 ja! Vale... Esto está aquí, pero no sirve de nada... El problema es que si hay algún tipo de boss... ¡Qué poder más poderoso! Vale, vamos para arriba... Vale, hay un enemigo de esos que disparan... ¿Y aquí? ¡Hay un cofre! ¡Ay! ¿Qué he hecho? Pasarlo al otro lado... ¡Chiquitín, no vuelvo! ¿Cómo vuelvo? Había otro cofre, pero ¿cómo...? Tengo que salir... No se resetea, creo, a ver... A lo mejor este me lo puedo llevar de alguna forma... No... No se resetea... No se resetea... No se resetea...